Cinco saltos pa', cinco saltos pa', yeah, yeah Cinco saltos pa' Si me dieran a elegir un camino seguramente te jamás lo elegiría Por andar en esta vía de pendejo siempre tuve mal mirado metido en esta movida Porque diría que prácticamente me arruinó la mitad de mi vida Pero nunca es tarde para encontrar el camino en la salida Yo no busco ni un consejo ni consuelo ni tampoco ninguno de ustedes que me tire un salvavida Pero si por favor pónganse en un cierre en el hocico y antes de opinar de mí Ahórrense saliva porque ya estoy repodrido de escuchar las pelotudes de que me entran atrás mío Pero a ninguno les da para venir y preguntármelo en la cara mía Siempre fue mejor alejarse de al lado mío y hija se llevaba por comentarios que decían No te acerques a ese chico que ese chico su mamá lo re malcria Alejate del Betito que el Betito está metido en la movida No lo invite más al gordo que al gordito lo sigue la policía Pero a todos estos vergas los comen la hipocresía Lo que se acercaban era porque algo querían Se instalaban en casa porque todo era de arriba Escabio, facito y después de la comida sigue al ponte rico que era la María Pero estas cosas inflaron mis huevos hasta que reventarían Yo ya no pienso en bendiga a su amistad ni tampoco cariñosa a mí Aquí por las noches siempre se desaparecía Solo pienso en mis jugadas y salir de la mejor manera Descartando esas movidas que es tan ricas pero huele a la cabeza Es tan cara que te deja la pobreza Y si te colgas de todo te aleja Aunque a veces sirve para sacar la careta de que camina a tu lado y después te acuesta Y dejándote mal parado como la peor mierda Solo porque consumí toda la mierda esa Pero para todos esos giles yo ya no gato mis letras A mí no me van a encontrar con un tiro en la cabeza Eso es lo único que dicen cuando están en sobremesa Pero yo voy a demostrar que no soy ningún cabeza Cuando vean a Betito que llegó a ser una estrella Yes, yes, cinco saltos, pa SIGO TANTO, SIGO TANTO, SIGO TANTO, PAH SIGO TANTO, PAH